Señor Méndez. Buenas noches, Panamá. El tema de la educación puede ser el mejor ejemplo del quiebre del modelo económico. Una educación que excluye a más de 242 mil jóvenes que no trabajan ni estudian. Un sistema que es incapaz de poder contener a nuestros estudiantes en el mismo. Solo el año pasado desertaron más de 15 mil estudiantes. Proponemos el 6% del Producto Interno Bruto que plantean nuestros educadores destinados a la educación. La educación debe ser gratuita desde el párvulo infantil hasta los niveles universitarios. Nuestra educación debe estar integrada al desarrollo nacional y al desarrollo humano. Corresponde que nuestro pueblo reciba la educación de calidad que demanda y que todos entendemos no recibe hoy. Nuestros educadores serán entrenados en maestría y posgrados en pedagogía para subir la calidad de nuestra educación. Bien, entramos ahora a la ronda de preguntas específicas y vamos a empezar con usted, señor Saúl Méndez. ¿Cuál sería su propuesta para asegurar el acceso equitativo a los servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar? Bueno, es importante decir que no puedo creer lo que mis oídos y el pueblo escucha. Precisamente quienes ya han participado, han hecho gobierno en los últimos 30 años y son responsables de cómo está nuestra educación. Nuestra juventud, nuestros niños y nuestra población recibirán una educación laica, científica, crítica y analítica que los haga libres. Una educación que ayuda al desarrollo nacional, una educación que genere empleos de calidad, una educación que permita que nuestros ciudadanos puedan vivir acorde al ambiente sano. Nuestra niñez recibirá del Estado todo el apoyo necesario para... ¿Cómo lograrlo? ¿Cuál sería la propuesta concreta cuando vemos situaciones que las clases son paralizadas por protestas de gremios docentes y esto afecta directamente la calidad de la educación? ¿Cómo hacer que eso no sea directamente afectado, señor Méndez? Pues, pareciera que en esa pregunta los docentes son los responsables y no los que dirigen la política pública. Nuestros compañeros docentes no van a volver a ser discriminados. Junto a ellos y a la comunidad educativa transformaremos el currículum. ¿Para qué? Para que esa educación vinculada al desarrollo humano llegue a todo nuestro pueblo. En los lugares donde hay hambre, vamos a llevarle comida a los estudiantes para que puedan ellos estudiar. Pero es importante, la educación no es el negocio de los corruptos que roban los dineros del Estado y con esos dineros podemos resolver gran parte de los problemas que tenemos hoy en educación, incluyendo las reivindicaciones de los estudiantes.